¡PORNOGRAFÍA! Ya entrando en los finales de la década de 50 y de 60, irrumpe Isabel Sarli y Armando Gó. Armando Gó dirigiendo Isabel Sarli, siendo uno de los íconos más grandes del cine rótico de toda Latinoamérica, con películas que tienen títulos ya que te anuncian. Trueno entre las hojas, fiebre, carne, una mariposa en la noche. Tienen una larguísima batalla con la censura pacata de la época, pero hacen famoso el cine argentino vendiendo sus películas a muy buen precio por todo el mundo. El cine rótico de Isabel Sarli es realmente el cine clásico del erotismo argentino, pero antes también hubo otro tipo de cine rótico, antes, durante y después. Un cine rótico más sutil, más de miradas, más de insinuaciones, a las que ya mi tía no le decían verde, le decían directamente ¡qué fuerte! De todo esto vamos a hablar en este programa, el erotismo, acá en la televisión pública. ¡Vaya sí! No, me voy a hacer entender. ¿Te acerime? ¡No! ¡Déjeme! ¡No! ¡Déjeme! ¡No! 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 Te prometí. Te vestíme. Te vestíme. Te vestíme. ¿Sabes? He estado pensando. Quiero tener un hijo tuyo. Si sale parecido a usted, mejor que no nazca nunca. Lo pasé muy bien. Y ustedes saludos. Lo pasé muy bien. Te vestíme. Te vestíme. Te vestíme. Te vestíme. Te vestíme. Te vestíme. Uno ve zafo hoy en día y no tiene ni siquiera una escena de cama, ni siquiera una escena de desnudo. Lo mismo ocurre con los pulpos. El ángel desnudo tiene el famoso desnudo, que no es desnudo, que está fotografiado de detrás, es la nuca. Nada más de... Pero los ojos de Guillermo Batavia desesperado mirando a esa chica le dan a la gente la sensación de que algo extraño está pasando. Después el cine argentino se atrevió a más dentro del erotismo. Pero el erotismo no se logra solamente con desnudos y con escenas de cama, sino con climas. Y en esto el cine argentino tuvo directores maravillosos, que aprovecharon el clima para dar esa cosa erótica y tremenda y subyacente. Hemos llegado hoy en día a mostrar las cosas sin ningún tipo de tapujos. Y por ejemplo, películas como Un año sin amor, con un homoerotismo fuerte que toca el tema del sadomasoquismo, que es bastante complicado de presentar. Y además, todas las múltiples representaciones eróticas que da la televisión argentina hoy en día, sin ningún problema y que uno las puede ver a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, más con los aportes extranjeros directamente. Cuando yo era chico, era todo un drama entrar a ver esas películas realmente, pero que estaban inconvenientes o prohibidas para menores de 18 años. Y realmente eran esas cosas apetecibles, que uno decía, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué no será? Evidentemente, muchos genios del cine argentino tuvieron que arreglárselas con la censura y tuvieron que hacer una cosa absolutamente figurada. El erotismo en el cine argentino tuvo una larga y dura lucha. Vamos a hablar un poco de todo este tema, hoy, aquí, en este programa. Me gusta el color de tus ojos. Siempre callado. No me dijiste ni tu nombre. Me llamo Raúl. Raúl. ¿Por qué no nos vamos de aquí? ¿A dónde? A donde quiera llevarme. A la soledad de una isla. Parece raro relacionar a un director de films fuertes, de contenido social, a veces social y político, como Hugo del Carril, con el cine erótico. Sin embargo, con la maestría que lo caracterizó, Hugo del Carril hizo muchos géneros. Y entre ellos hizo también su aporte al cine, no específicamente erótico, pero sí con un personaje que derrochaba erotismo. Se trata de la quintrala. Hoy en día no sería la quintrala, sería la quintrola, de verdad, porque no dejaba títere con cabeza y era tremenda. Mataba por la espalda. Tremenda. Y hay una escena, fundamentalmente, donde le hace perder la cabeza a un cura, interpretado por el actor portugués Antonio Vilar. Antonio Vilar es un cura, es un cura de aquella época y ella lo tienta y lo tienta y lo tienta y lo tienta. Y es una escena típica del confesionario, donde hay una carga erótica que no necesita de ningún desnudo. Es simplemente ella en el enrejado, hablándole de sus pecados y el pobre cura, transpirando fuerte a todo lo que da y teniendo como una especie de gran iluminación interna, por decirlo de una manera bastante metafísica. Es un antecedente a otra escena magistral que hizo María Luisa Bember, muchos años más tarde, en Camila. Donde, en una manera mucho más pura y mucho más inocente, pero también cargada de erotismo, Camila le confiesa al padre Ladislao todo lo que siente. El cine erótico tiene muchas caras y muchas sorpresas. No he venido a confesarme. Es hora de confesión. La que ha venido en todo. No sentí vuestra presencia. Me muero de amor, padre. Eso no es pecado. Es natural a tu edad. Lo amo con todo mi corazón. Haría cualquier cosa por él. Debería pensar en casarte ahora que ha puesto en claro tus sentimientos, hija. Él no puede casarse. Y yo no soy su hija. Asqueroso. ¿Qué desea conseguir? Todavía más. Va a terminar gustándote. Jamás. ¿Realmente quiere que me vaya? ¡Basta! ¡Loca! ¡Otra vez no! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Bésame mucho! ¡Como si fuera esta noche la última vez! ¡Canallo! ¡Se va a arrepentir toda la vida de lo que hace! A quien quiero es a ti. Y bien, yo soy un animal que te espera. Las películas de Isabel Sardin y Armando Bo eran películas rotundas, fuertes, con un erotismo absolutamente directo. Un erotismo del que nadie podía tener ninguna duda. Era la desnudez de una de las mujeres más hermosas que dio todo el cine latinoamericano e inclusive el cine mundial. Fotografiadas con fuerza y con crudece, con cosa directa por Armando Bo en argumentos absolutamente simples. La chica era ingenua, o se hacía la ingenua, era violada 150 veces o se bañaba con cualquier excusa. ¡Ay, qué frío que hace! ¡Qué calor que hace! Voy a la catarata y me doy un baño. No se precisaban demasiadas sutilezas, pero era un cine muy vendible y que realmente calentó a generaciones. Se hizo otro cine erótico en la República Argentina que era más psicológico. Nosotros vamos a estar ahora, en el próximo bloque, con una de las grandes estrellas de nuestro cine y del cine latinoamericano. Un verdadero ícono también, que hizo otro tipo de cine erótico y de todo tipo de cine. Vamos a estar con una gran estrella, Graciela Borges. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!